Hoy, cosas que no sabías del FC25, hoy te traigo todas las novedades y noticias de este juego FC25, el nuevo juego de FIFA. Como la nueva portada del FC25, sabías que Bellingham es la nueva portada del FC25, la cual la sacaron del gol que le hizo contra el Barcelona. Y Sport filtró un video de cómo hicieron esta portada. Sabías que esta es la portada de la edición Ultimate, donde encontramos a Aitana, Beckham, Zidane, Bellingham y acá atrás encontramos a Buffon. Esto quiere decir que Buffon este año tendrá su carta de icono. También, Garek Bell tendrá su carta de icono en este FC25. Sabías que también cada entrenador va a tener su estilo de juego y también su formación. Pero si no te gusta el sistema de cada entrenador, lo puedes cambiar, no hay problema y puedes seguir con el entrenador normalmente. Sabías que en Ultimate Team vamos a tener un mazo para guardar 100 cartas repetidas y ya no las podrás desechar como hacíamos antes. Eso es algo que se agradece un montón, ya que podrás almacenar 100 cartas de jugadores repetidas y irte a SBCs y puedes ahí, aparte hay un mazo para las cartas repetidas, donde puedes ponerlas y completar los SBCs y ya no las podrás desechar como antes. Sabías que ahora va a haber cambios meteorológicos, por ejemplo, puedes empezar un partido en el día y terminarlo en la noche, o empezar un partido en la noche y terminarlo en el día, o puedes empezarlo con lluvia y terminarlo sin lluvia. Sabías que ahora si tú le haces una falta leve a un jugador, el jugador se podrá levantar y seguir con la jugada. Sabías que el modo Volta ya no existirá más en el FC25, lo sacaron ahora para meter este modo Rush, donde la mayoría de las reglas están basadas en la Kings League. Sabías que perderemos el modo 3 contra 3, 4 contra 4 y solamente podremos jugar 5 contra 5 con jugadores o amigos que pueden controlar cada uno a su jugador o con jugadores random. Todo esto dentro del modo de Ultimate Team. Sabías que el diseño de las cartas va a cambiar en el FC25, esta sería la carta de oro. Y este para las cartas héroe y este para los iconos, aunque la de los iconos es bastante parecida al FC24. Sabías que en la división que quedemos en División Rivals en FC24 vamos a aparecer en el FC25, así que si quedaste sin el FC24 en División 6, aparecerás en el FC25 en División 6. Si quedaste sin División 4, aparecerás en División 4. Y también, ¿sabías que en División 1 y 2 habrá descensos y ascensos? Sabías también que el matchmaking ya no se realizará por las divisiones que estés, sino por la cantidad de partidos ganados, goles en contra, goles a favor. Y se manejará más es por estadísticas que por divisiones. Sabías que en el FC25 puedes designar qué jugador quieres que esté en el poste o qué jugador quieres que esté adelante o atrás, cosa que no se podía en el FC24. Sabías que en Ultimate Team ahora se debilirán los puntos en victoria 3 puntos, por empate 1 punto y por derrota menos 1 punto. Sabías que el modo Raz empieza con todos los jugadores de su arco y tirando un balón en el centro. Los penaltes empiezan desde el centro del campo para llegar al arquero y poder hacer el gol. Y también habrá una tarjeta azul que expulsará a tu jugador de forma temporal, o sea, que puede volver a entrar. Y este modo de juego estará para Ultimate Team, clubes pro. ¿Sabías que tampoco estará el Camp Nou en el FC25? ¿Sabías que la formación 4-3-2-1 ha sido eliminada del FC25? Ya no estará más. ¿Sabías que en Ultimate Team han eliminado los contratos para jugadores? Ya no tendrás que ponerle más contratos a tus jugadores. ¿Sabías que ahora en Ultimate Team habrá un pase de temporada gratuito y habrá un pase de temporada de pago, el cual podrás comprar con monedas o con FIFA Points? ¿Sabías que en FC25 habrá un modo carrera para las chicas y va a ser igual que de los chicos? ¿Sabías que ahora podemos tener 9 jugadores en el banquillo en lugar de 7? Habrá que ver si esto lo implementan en todos los modos de Ultimate Team o modo carrera de T, o partido rápido. ¿Sabías que ahora en Ultimate Team podemos evolucionar dos cartas a la vez? ¿Pedirán menos requisitos para las evoluciones y las evoluciones no tendrán caducidad? ¿Sabías que las animaciones de entrada al partido estarán disponibles en el FC25 nuevamente y podrás desactivar o activar con un botón? ¿Sabías que ahora el viento influirá al momento de tirar un tiro al arco? ¿Sabías que ahora lo de mover el portero se moverán menos en el FC25? Solo se moverán dos pasos a la izquierda, dos pasos a la derecha, hacia el frente o hacia atrás. En los corners tendrán libre movimiento. ¿Sabías que ahora los porteros en el FC25 tendrán un Playstyle dorado? O un Playstyle Plus, mejor dicho. ¿Y sabías que si dejas tu like y te suscribes al canal tendrás 10 años de suerte? Haz la prueba, ya lo verás, te irá muy bien en la vida. Y hasta aquí llegamos con este Cosas que no sabías del FC25, ya que con este juego pronto saldrá y las novedades y las expectativas que tenemos todos son muy grandes. Y aquí te dejo otro video que pueda interesarte. Dale ahí con el dedito. Ahora, no lo olvides. Y suscríbete para más videos del FC24 y del FC25 también. Dale ahí con el dedito. Ahora, dale ya. ¡Gracias!